¡Un saludo para los pregoneros! 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 Dicen que vivimos recordando el pasado, pero ¿saben algo? Así lo haremos siempre, porque no puede quedar en el olvido que una vez gobernaron una bola de corruptos que se servían del pueblo y que nunca, nunca más regresarán a gobernar nuestro hermoso país. Gracias por el bien de todos, primero los pobres, ellas y ellos, porque el neoliberalismo los olvidó y porque para la Cuarta Transformación son nuestra mayor prioridad. Por eso las y los diputados de Morena la felicitamos secretaria, al igual que felicitamos al titular del INAES, porque su actuación se rige bajo los mejores principios del servicio público y los de la Cuarta Transformación. Principios que son los de ética, justicia social y los del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdadera izquierda siembra jardines donde ustedes plantaron cementerios. La esperanza y reconstrucción de este país se basa en el amor, en el andar de las mariposas revolucionarias que ahora somos. No somos iguales, no somos iguales y este 27 lo vamos a demostrar de qué lado está el pueblo. Gracias compañeros, muchas gracias ciudadanos. Enhorabuena. Muchas gracias diputada Barrera Puc. Margarita Zavala junto con su familia se aprovecharon de las instancias infantiles y pasó un desastre del cual simplemente le dieron carpetazo. ¿Lo recuerdan? Claro que lo recordamos. Pero le dolió tanto que ante eso sí no quiere hablar, pero pide una moción de orden. ¿Por qué cree? Diputada Margarita, ¿con qué objeto? Alusiones personales. Adelanta hasta por un minuto, por favor. Mire, no me extraña que estemos terminando así. La verdad, usted no estaba presidenta, pero nosotros nos dirigimos durante toda la comparecencia con respeto. Claro, le dije que era una política social equivocada. Permítanme, diputadas y diputados. Adelante, por favor. Comentamos que era una política social equivocada por la sencilla razón de que si hay una política social que nada más se basa en programas de transferencia directa de dinero, pues es natural que falle y que haya más pobres. Si la política pública fuera aceptada, habría menos pobreza, pero que no es así. A cambio de ello, cuando claro que mencionamos la preocupación honesta y genuina que tenemos… Mire, diputada, pido a las diputadas y diputados que podamos escuchar a la diputada Margarita, por favor. La preocupación genuina y honesta que tenemos de que el acto de poder que se va a celebrar el domingo sea precisamente dirigido desde quien se ha puesto como si se tratara de una porrista y no una secretaria. Y entonces, eso fue lo que pasó, presidenta. Por esa razón, pues nosotros sí exigimos una moción de orden. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputada Margarita. Honorable Asamblea, señora secretaria, en términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución, ha dado cuenta con el Estado que guarda la secretaría del ramo de su competencia en materia de política social. Esta soberanía atenta al seguimiento que se debe realizar con relación a las políticas públicas implementadas por la Administración Pública Federal continuará con su análisis y estudio a efecto de seguir coadyuvando con el ejercicio democrático de cooperación entre poderes y con ello mejorar los esquemas normativos que reclama nuestra sociedad. No omito reiterar que con su comparecencia ante esta Cámara del Congreso de la Unión se cumple con la obligación que deriva el artículo 69 constitucional como mecanismo de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal a esta representación política. Muchas gracias, secretaria del Bienestar, arquitecta Ariadna Montiel Reyes. Esta presidencia da por concluida la comparecencia de la secretaria. ¿Cómo ven, señores? Ahora le dice porrista porque en un momento se nombró sobre la marcha del 27, ¡ah, caray! Pero son tan miserables, y bien lo dijo la titular del Bienestar, que ella sí iba a comparecer no como ocurría en otros sexenios. Se puso buenísimo, pero la verdad qué bueno que le gritaron en su cara porque siempre que puede y cuando está en el tema del presupuesto habla sobre las instancias infantiles cuando miserablemente sabíamos que ella de ahí se aprovechaba. Y uno de esos aprovechamientos que tuvo su familia terminó en una tragedia. ¡Qué miserables son! Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.